Adamari López, señores, Adamari López es una sobreviviente, no solo de la vida, porque tuvo una enfermedad también, de un nuevo día, que es otra enfermedad. Porque este programa viene mal desde hace años, esa mañana de Telemundo siempre ha sido un fracaso. Y claro, acá le anunciamos todos los despidos que hubo. Ella se salvó porque el 25 de enero, el día de mi cumpleaños, hacen el gran cambio de un nuevo día a hoy día con Enrique Acevedo, van a sacar a Ernesto Laguardia, 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 y queda ella como sobreviviente. Pero claro, le dio miedo que la despidan porque... ¿Y quién fue el culpable? ¿Quién dio la noticia y la puso en arco? Yo te voy a ser honesto, Telemundo no sabe qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque ella está para novelas, no tienen novelas, no están grabando novelas. Quieren un programa para conducir periodísticamente en la mañana, ella no es periodista. Entonces, no saben qué hacer, pero tienen contrato y la gente la quiere porque es la llorona, la sufrida. Bueno, con ocho años trabajando ahí, ya casi nueve, digo, algo debe de tener. No, 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 a ver, Adamari funciona, cada vez que la ponen en People, vende. ¿Pero cómo te sientes tú de que la hiciste sentir tan insegura? Bueno, pero está en una empresa insegura y en un programa inseguro que no termina de tener rating. Como nosotros. Regresamos con la nueva polémica entre Mayel y Alonso y Los Rivera. ¡Tienen que verla! Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos.